Para los amigos que nos están viendo en redes sociales pueden estar viendo en pantalla ahora esto que hemos publicado, que es una de tantas, tantas, tantas imágenes que nos han hecho llegar a la redacción de Claro y Directo MX, pero son los letreros, los anuncios que los padres de familia están encontrando pegadas en las entradas de las escuelas y pues que habla de la realidad. Esto es la realidad. Voy a leerlo para los amigos de radio, parte de lo que dice una de los tantos avisos que hay, algunos podrían ser distintos, pero dice es una escuela de secundaria técnica en el norte del país y dice padres de familia próximo viernes 7 de agosto 2020 publicaré toda la información que se requiere para iniciar el nuevo ciclo escolar 2021. La próxima semana vendrán a inscribirlos. Preparen lo siguiente. Hoja de confirmación de la escuela, certificado, boleta de calificación, certificado para los que van a primer grado, la boleta de calificación para los que van en segundo y tercer grado, acta de nacimiento, comprobante de domicilio, el INE del tutor, dos números telefónicos, dos carpetas folders color crema, constancia médica por alguna enfermedad o discapacidad, y el punto número nueve es el gran tema comprobante de pago voluntario a la sociedad de padres de familia al número de cuenta tal de Banorte. Ahí está con la señora Hilda, Lorena y Alex Luna y pago en la farmacia Guadalajara o en el Seven Eleven con original y copia. El monto, mil cien pesos. Es la cuota, es la cuota. Entonces esta es la realidad. En una, no quiere decir que sea la cuota en todas las secundarias, esta es la cuota en esta secundaria, porque eso fueron lo que decidieron los padres de familia y los directivos de esa secundaria. Así que como cada año y como cada sexenio desde hace por lo menos dos décadas en este país, los funcionarios en turno, el que sea, podría ser esta noticia de hace un año o de hace cinco o de hace diez o de hace quince o de hace veinte. Es la misma cosa. El funcionario en turno, el secretario en turno a nivel federal y los secretarios en turno a nivel estatal dicen exactamente lo mismo. Uno, es ilegal el cobro de cuotas a los padres de familia. Dos, ninguna escuela puede condicionar ni la inscripción ni la entrega de documentos ni las calificaciones a ningún alumno. Uno, porque tres, la educación en este país es gratuita y laica. Cuatro, el estado preocupado y ocupado en nuestra niñez siempre aporta los recursos necesarios para que ninguna escuela le haga falta. Ese es el discurso oficial, lo subrayo. La realidad es que escuela por escuela, unas más, otras menos, en el país, estado por estado, ciudad por ciudad, pueblo por pueblo, cada una tiene sus propias necesidades, sus propias carencias, insisto, algunas más, algunas menos. Pero ninguna, ninguna escuela en el país tiene el 100% del apoyo económico para el mantenimiento y el proceso de manutención de los edificios escolares. Dejémoslo ahí, ya no vayamos más allá de los edificios escolares. Entiéndase poner ventanas, poner puertas, poner pintura, poner impermabilizante, que haya agua potable, que los baños estén funcionando. Vamos, en algunos casos el punto es que haya baños. Y en los baños se ocupa jabón, se ocupa agua para que funcionen los sanitarios, se ocupa papel sanitario. Bueno, en el mejor de los casos, en una escuela pública esto lo hay o cada niño lo tiene que llevar, pero en la generalidad ni siquiera eso hay. Y esa es la razón, ¿no? Esa es la razón por la que, ante la falta de apoyo y a la falta de esos recursos económicos que el gobierno jura que sí entrega, los padres se organizan para que la escuela pueda funcionar. Bueno, entonces, frente al discurso oficial, ya sea a nivel federal, ya sea a nivel estatal, ya sea a nivel municipal, está la realidad. Voy a casos concretos. En la Escuela Secundaria Técnica Industrial Nº 105 en Jalapa, Veracruz, la Asociación de Padres de Familia informó a los padres de familia el número de cuenta a la que tienen que depositar 750 pesos por concepto de cooperación voluntaria. En Tamaulipas, el presidente de la Asociación Estatal de Padres de Familia, Miguel Ángel Tobar Tapia, denunció un evidente contubernio, es lo que él dice, entre autoridades educativas y miembros de las mesas directivas de varias escuelas para imponer cuotas escolares en los planteles de enseñanza básica y destacó el caso extremo de una escuela secundaria en el que se están cobrando 1,300 pesos por la entrega de libros de texto, por lo cual pidió a las autoridades educativas en ese estado, en Tamaulipas, que tomen cartas en el asunto. Y mire, no hay diferencia, no hay diferencia, o sea, porque no falta quien lleve este asunto que ah, es que son los gobiernos de tal partido, no, no hay diferencia, es exactamente lo mismo, es un fenómeno nacional. Veracruz está gobernado por Morena, Tamaulipas está gobernado por el PAN, Puebla está gobernado por Morena, el diputado local Gabriel Viestro en Puebla reveló que hace el momento se han recibido en el Congreso de ese estado 300 denuncias de 88 planteles educativos que están cobrando cuotas. En el Estado de México, que gobierna el PRI, alumnos del Tecnológico de Estudios Superiores de Coacalco, el Tesco, protestaron por la nueva cuota de inscripción. ¿Saben cuánto le están cobrando a estos chavos de medio superior? 5,000 pesos. Uf, ¿no? ¿Gratuita la educación en México? Por favor. En Sinaloa, gobernado por el PRI, el Colegio de Bachilleres, para que vean qué bien la sacaron en Sinaloa, anunciaron descuentos del 20 a 25% de la cuota escolar para la inscripción del Colegio de Bachilleres en Sinaloa. O sea, ya de plano están ofreciendo descuentos y en algunos estados, ¿saben qué? Ya llegaron al punto de ofrecer pagos en parcialidades para las cuotas escolares. Esa es la realidad. En Coahuila, ayer jueves, cientos de padres de familia se aglomeraron en el edificio de la Secretaría de Educación en ese estado para tramitar cambios de escuela e inscripciones ante el cierre de las escuelas particulares. El secretario de Educación en ese estado, Eugenio González Calderón, informó que 18 colegios privados en esa entidad ya han anunciado su cierre definitivo para este ciclo escolar que viene. 12 de ellos en nivel preescolar, 3 en primaria y 3 en secundaria. ¿Qué hicieron los papás? Pues aglomerarse ante la falta de organización de la Secretaría de Coahuila, que ya sabía que iban a tener problemas porque van a cerrar escuelas privadas, pero no dispusieron de un operativo, de una información, de algo adecuado que le permitiera a los padres hacer un trámite adecuadamente. En algunos estados, de plano, ni siquiera la autoridad no ha informado nada. Los padres de familia no saben cómo va a ser la inscripción, muchos de ellos. Y si uno habla a las oficinas de la Secretaría de Educación en el estado, no contestan. Ese es el escenario que hay. La secretaria de la Función Pública, Irmeréndira Sandoval, pidió a los contralores de todo el país a que tracen un plan de acción para eliminar la práctica de cobros de cuotas escolares porque dijo, esta es una medida injusta, retrógrada y abusiva. Ilegal. Pero que es una costumbre, dijo. Una costumbre, dice, en los planteles educativos. En fin. Gracias por ver el video